El sueño era ser un jugador profesional, el sueño era poder salir adelante, ya que era una pasión muy grande. Como muchos niños en su natal Panamá, Moisés Muñoz soñaba con llegar a ser un futbolista de talla mundial. Siempre era el que me llevaba los trofeos de los diferentes torneos que jugaba. Lamentablemente, un hecho inesperado comenzó a transformar su sueño en una pesadilla. Pero llegó un momento en que tuve una lesión, a los 12 años. Esa lesión fue en la tío y el perone, me recuperé, traté de volver a practicar de vuelta y me ocurre otra lesión, pero ahora en la rodilla. Bueno, yo me sentí muy mal, la verdad. Yo como que decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Si estaba haciendo las cosas bien. Los años pasaban y los sueños de Moisés parecían hacerse irrealizables debido a las lesiones sufridas en el campo de juego. Vivía una vida muy triste realmente, muy triste, un vacío muy grande. Me fui convirtiendo en esa persona rebelde, grosera, antipática, muy volátil. Por las diferentes cosas que me fueron sucediendo y que no iba logrando en mi vida, entonces lo iba reflejando de otro modo, con groserías, malos tratos hacia mis padres. Este vacío y la rebeldía que experimentaba lo llevaron a refugiarse en un estilo de vida hasta ahora desconocido para él. Comencé a fumar cigarrillo, comencé entonces a tomar alcohol y me sentía como que era un momento de felicidad que tenía en el transcurso del día, por decirlo así. Pero el alcohol y el cigarrillo solo abrirían las puertas a un mundo más peligroso donde Moisés comenzó a involucrarse. Y empecé a consumir marihuana. Fue como un detonante a ir por más. Ya empecé entonces con la cocaína, que fue una droga que me atrapó mucho porque empecé con ella los fines de semana. Me quedaba en las rumbas, a veces hasta el otro día y no llegaba a mi casa. Mi mamá me llamaba y yo no le contestaba, yo llegaba y yo no le hablaba. Moisés no comprendía el daño que las drogas le estaban ocasionando y se sumergía más y más en ellas. Después la cocaína empecé con hongos alucinógenos. Yo sentía que me sentía bien en el momento, pero cuando llegaba al final de la semana yo veía que no mejoraba nada en mí. Y yo veía que el dinero, el poco dinero que ganaba no me alcanzaba para nada igual. Pero en medio de aquella difícil etapa de su vida, Moisés conoció a Anaís, una hermosa joven que llamó poderosamente su atención. Intercambiamos números en una fiesta y un día de la nada me escribe a mí, ese era el tiempo del Blackberry. Y comenzamos a salir como amigos, porque no me gustaba, yo lo veía como un amigo. Pero solo unas semanas bastaron para que Anaís desarrollara un sentimiento especial por Moisés. Se vuelve una persona muy, pero muy especial para mí. O sea, estaba enamorada. Comienza una relación, se formaliza a los dos meses. Yo nunca le dije que yo consumía, de que había tenido problemas con adicciones. Yo solamente vivía el momento y lo hacía a las escondidas, no le decía nada. Sin embargo, Moisés no sería capaz de continuar ocultando su adicción por más largo tiempo. A los seis meses descubro que esta persona era full adicta a las drogas. Para mí fue muy impactante porque era algo que desconocía y no sabía cómo se podía uno salir de eso. Yo se lo acepté ya cuando ella me descubrió, o sea, no me quedaba de otra ya. Yo decidí estar con Moisés hasta sacarlo de las drogas. A pesar del profundo dolor que le produjo este descubrimiento, Anaís continuó el noviazgo con la condición de que Moisés buscara ayuda. Yo le dije como que sí, yo le iba a buscar, pero igual seguí haciéndolo. Estaba viviendo el mismo infierno y no lo quería aceptar. Y llegó un momento que me empecé a enfermar. Existe el adicto y el coadicto. Yo era una coadicta. O sea, era la pareja que sufría todo y me creía la superwoman que le iba a salvar a él, pero no tenía fuerzas ya para seguir luchando. Pero la verdadera prueba al carácter y la integridad de Anaís llegaría cuando en una ocasión. Habíamos quedado en una hora encontrarnos en el apartamento y yo no llego a la hora que era. Él, su ansiedad, empezó a molestarlo muchísimo y estaba muy, muy violento. Cuando yo llego a la casa, me levantó, me agarró por el cuello, me rompió el vestido, o sea, fue horrible. Y tomé la decisión simplemente de terminar la relación. Cuando él sale de mi casa, más nunca supe de él. Y esta separación produjo un fuerte impacto emocional en la vida de Anaís. Esa situación sí fue muy fuerte porque no me merecía eso. Me aislé porque había terminado con Moisés, pero no había aceptado en mi corazón realmente pasar la página. Yo estaba muy lastimada. Y como no podía hablar con nadie, me refugiaba en mí solamente. Al enterarse del estado en que Anaís se encontraba, un amigo la invitó a un lugar muy especial. Un lugar donde le hablaron del amor de Dios. Y en ese momento que yo paso esa puerta, está una mujer, hace el llamado y yo automáticamente, yo acepté al Señor como mi Salvador, que me perdonara por todos mis pecados. Y desde ese día, Dios comenzó a cambiar mi vida por completo. Empezó una felicidad que nunca había sentido, o sea, ni en chiquita, o sea, impresionante. Y mientras Anaís se encontraba en Jesucristo, la paz y el verdadero sentido a su vida, a pocas cuadras de distancia, Moisés hundía más y más en su miseria. Yo empecé a drogarme más. Me iba agitando mucho. Yo sentía que a mí la sangre se me desbordaba acá, atrás del cerebro. Tuve muchos ataques de taquicardia. Pensé que me iba a ir. Moisés tocaba fondo. Las drogas parecían conducirlo a una muerte segura. Pero en un momento de lucidez, decidió buscar a una persona que extrañaba profundamente. No, no sabía por qué estaba ahí, no sabía qué le iba a decir, no sabía cómo iba a actuar. Yo estaba ahí sin saber por qué yo estaba ahí. Ese hombre apareció en mi casa para pedirme perdón. Pero definitivamente yo había tenido, ya había comenzado a tener una relación con Dios. Y en mi sentir estaba que si él no comenzaba a tener ese cambio, nosotros no íbamos a poder continuar. Yo le hablaba de Dios y él me decía no. Ella muy animada con esa cara bella que fue la que yo me enamoré. Pero yo le decía como que no, que eso no es para mí. A pesar de que Moisés se negaba a escuchar de Dios, Anaís no se desmotivó. Todo lo contrario. Comienzo a orar para que él me llegue a acompañar. Y bueno, Dios es bueno y un día me acompaña Moisés. Y ese día que me acompaña en la iglesia, él la pasó muy bien. Esa predica causó mucho en mí, esa palabra, ese momento. Ese día acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y yo le dije, Señor, yo no puedo hacerlo. Yo, se me hace difícil poder dejar las drogas. No, no puedo con mi propia voluntad. Pero si tú puedes, hazlo tú porque yo no puedo. Y después de aquella desesperada y sincera oración, Moisés comenzó a experimentar una serie de cambios y situaciones nuevas en su vida. Empezó a crearse una alegría, una paz en mi corazón, una tranquilidad. Empieza mi cambio. Esa pasión por buscar más de ese ser supremo, de ese milagro que podía hacer en mí. Y el Señor empieza a trabajar en mí. Creo que ya el quinto mes ya estaba totalmente limpio. Sí, descubrí que podía funcionar sin drogas. Tiempo después, Moisés y Anaís se casaron formando un sólido hogar, fundamentado en valores cristianos. Dios hizo algo impresionante en nuestras vidas y estoy muy agradecida. Y yo estoy muy feliz. Desde que nosotros dimos ese paso a casarnos, ya Moisés cambiado, amoroso, detallista, cariñoso. Moisés reconoce que solo Dios brinda la verdadera felicidad y sabe dónde estaría Él si Cristo no hubiera llegado a su vida. Sin vida y enterrado en un ataúd bajo la tierra. Yo estoy sinceramente agradecido con Dios. Cristo llenó cada segundo, cada vacío, cada parte oscura que pude vivir en un momento dado. Cristo lo llenó absolutamente todo. Moisés comparte un mensaje a todos aquellos jóvenes que en este momento pueden estar luchando por superar alguna adicción. Cuando uno reconoce que uno tiene un error y de que uno le deja ese problema con el que no podemos nosotros trabajar ni actuar, pero se lo ponemos en las manos de Dios, Dios se encarga de ir cambiando cada detalle de uno para poder lograr y dejar eso en el pasado y poder ser una nueva criatura. Afortunadamente, Moisés entendió que transitaba el camino de su propia destrucción y aceptó ser ayudado. Hoy es un joven transformado que disfruta en compañía de Ana y su esposa la nueva vida que ambos encontraron. Apreciado amigo o amiga, si deseas encontrar la nueva vida.